Una última noticia que me gustaría comentar, dice, habla de Aiger, informa de la denuncia por presuntos negocios criminales también del exfiscal Mena y atención, de un ministro de Zapatero, el exministro Fernández Bermejo, dice, entre otros expedientes, ha denunciado esta asociación, que Bermejo encargó a la metamacia de Mena, fiscal jefe de Cataluña, más asesinatos. Mena y Bermejo han tenido que pagar sanciones tributarias por decenas de millones de euros sin declarar como consecuencia de las denuncias tributarias de nuestro presidente y del periodista Juan Martín Grasa. La agencia tributaria denunció este enriquecimiento ilícito ante el Ministerio Fiscal, pero este encubrió las acusaciones criminales sabedor de que está financiando al PSOE con un 10% de su beneficio. Dice esto la noticia que publicáis. Estamos hablando de esa organización criminal paralela que sería, de alguna forma, financiaría al partido del gobierno y que según estas denuncias, siempre según estas denuncias, también estaría el que fue ministro de Justicia, el señor Bermejo. Bueno, esto ya es de aurora boreal. ¿Hay alguien verdaderamente sano en el gobierno de España o en el gobierno de los partidos socialistas? Es que eso es lo que nos preguntamos nosotros aquí, porque estaríamos hablando de Belloc y de varios ministros más, los que en su momento, no en este caso, en el artículo al que hace referencia, pero ojo, te voy a poner algunos casos de los que ponen ahí. 30.000 euros, esto es lo que le darían a Bermejo, 30.000 euros y se produce la absolución en el expediente 408-2013. 45.000 euros y se asuelve en el 208-2015 de la sección 19 de la Audiencia Provincial de Barcelona. 500.000 euros por inspectores de confianza por un tema tributario en Madrid. 650.000 euros por, como verás, es un asunto complejo. Se habla de dinero por, incluso, eliminación física y dinero que, presuntamente MENA, le habría exigido a Bermejo por adelantado, porque en otras ocasiones le ha tenido que reclamar el pago. Es decir, estamos en una locura absoluta en la que siempre, siempre, siempre los máximos protagonistas son, efectivamente, lo que tú dices, el Partido Socialista. Yo dudo ahora mismo mucho que pueda haber algo limpio detrás del PSOE, de verdad. Y habrá gente, como en todo en la vida... Sí, que sea limpia. Yo conozco socialistas súper honrado. Pero una, y para terminar, ¿crees que Zapatero sabía de todo esto? Sí. Sí. Por lo denunciado en el expediente de Royola, presuntamente sí. Es más, Zapatero encubrió, denuncia a la familia de Royola, que Zapatero ayudó en su momento a que no se llevara a un juicio, perdón, o no se llevara a juicio a la fiscal MENA. Y Zapatero colaboró, incluso, por medio de logias masónicas, de logias masónicas con este trama de MENA. Sí, sí. Zapatero, cándigo, condio, pumpido, que recordemos que está en el Tribunal Constitucional, si no recuerdo mal. O sea, estamos hablando de personajes de muchísima importancia dentro del PSOE. Si alguien tira del hilo, yo entiendo que mucha gente, pues, oye, esté conociendo ahora como nuevo, o sea, que conozca ahora el expediente de Royola y quizás diga, ¿de dónde viene todo esto? Yo recomiendo a la gente que, aunque sea un trabajo largo, porque hay muchos vídeos de año y pico, que vaya tirando para atrás, porque lo denunciado hasta ahora es, si lo que estamos hablando es escandaloso, lo denunciado anteriormente puede que lo sea más. Todavía más. Don Javier Villacorta, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo.